Debido al cierre de frontera, decidí conformar una asociación con padres de familia, tanto acá de la Pará y el Rosario, y más que todos los de Venezuela. En este momento estamos acá, como lo pueden ver, estamos enseñándole a los niños a jugar fútbol, ya que no tenemos los recursos para comprar los implementos deportivos, decidimos hacerlos con cosas reciclables, con botellas de gaseosa, con tubos de luz, con banderitas, y como pueden ver y observar, eso es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. La escuela está formada por 180 niños, el problema es que como no tenemos los recursos para los balones, vienen muy poquitos. En la escuela más o menos hay como unos de 50 a 60 niños, aquí hay más o menos otros 40, y así también de Villa del Rosario. También a veces por lo lejos les queda difícil venir.